Todos bienvenidos a este nuevo canal en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba que como estamos viendo pues el precio actual se encuentra en los 1228 y lo positivo es que estamos por encima de dicho soporte ayer os comentaba de que el precio se tendría que mantener por encima de este soporte que estaría marcado en torno a los 1180 porque en caso de ruptura de ese soporte hubiéramos bajado muchísimo más pero por ahora estamos viendo de que el precio del token se está manteniendo por encima de dicha marca actualmente como decíamos se encuentra el token en negativo sigue corrigiendo menos 6% pero vemos que el precio en este momento pues no está del todo mal porque fijaros que en el día de ayer bajó bastante y en el día de hoy por lo menos pues no ha habido más caídas en el mercado sino que se ha establecido un poco se ha establecido se ha establecido un poco el precio en este en este baremo de precios vale entre los 1200 y 1250 ha estado fluctuando el precio del token de Shiba esto también se debe porque fijaros aquí en el volumen tenemos las últimas velas muy chiquititas no hay una gran entrada de volumen y tampoco hay esa fuga de volumen y por ello pues el precio del token se ha mantenido bastante estable en las últimas horas también recuerdo que tendríamos una resistencia que estaría en torno a los 1800 pero por ahora estamos bastante lejos de poder tocar esa resistencia ya que bueno fijaros que estamos en los 1230 nos faltarían unos 600 puntos para poder romper esa resistencia y además pues lógicamente antes de llegar a esa resistencia tendríamos otras resistencias que seguramente en torno a los 1700 1800 nos van a salir muchas más resistencias así que nada chicos antes de arrancar con esas últimas noticias sobre el token de Shiba si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag Shiba ahora sí que sí vamos a arrancar fijaros que dice que Shiba es uno de los activos uno de los toques más vistos en todo el mundo vale según datos que han sido proporcionados por CoinMarketCap como sabemos CoinMarketCap es una plataforma es una página web en la cual pues podemos ir investigando criptomonedas podemos ver toda información como puede ser capitalización de mercado posición en ranking dentro de esa plataforma de CoinMarketCap que de hecho pues aquí vamos a ir para verlo y aquí nos aparece que el token de Shiba ya se encuentra en positivo ya está subiendo un 1,48% pero fijaros que fluctúa mucho o sea en cualquier momento se puede revertir se podría volver a estar de color rojo como decíamos en página de CoinMarketCap aquí nos aparece toda la información aparte del precio, mercados, aquí tenemos noticias, todo lo demás y aquí pues lógicamente también podemos ir a buscar cualquier cripto, cualquier token normalmente el token de Shiba aparece aquí como el token más buscado vale aquí en titulares pues nos aparecen los tokens más buscados y muchas veces el token de Shiba aparece aquí también como el más buscado actualmente pues tenemos otras criptos que están de tendencia que no tenemos ahora mismo el token de Shiba pero muchas veces he visto aquí el token de Shiba como el más buscado y según esta noticia pues se nos confirma que ha sido uno de los tokens más buscado en el mes de agosto vale aquí tenemos toda la información de sobre dónde la gente ve el token de Shiba desde dónde se busca información acerca del token de Shiba tenemos América del Norte, América del Sur, Asia y África dice que es la criptomoneda más buscada, bueno la tercera más buscada después de Bitcoin y Ethereum sabemos que Bitcoin y Ethereum son las que predominan normalmente en el mercado y después tenemos el token de Shiba, fijaros que después de esos dos grandes viene el token de Shiba son noticias muy buenas y muy importantes porque quiere decir que el token de Shiba está cogiendo mucha fuerza y también lo más positivo y es que esto no ha sido solamente después del boom que pegó el token de Shiba en el 2021 o sea durante el año pasado sino que esto ha seguido siendo igual de fuerte aunque a pesar de que ha caído el mercado, ha caído los precios, el token de Shiba no ha perdido importancia como mucha gente decía de que el precio, bueno el precio y el token de Shiba en sí iba a perder lo que es la importancia o la información o la visibilidad que tiene actualmente y lógicamente pues no ha sido así, la gente pues ha sido investigando, ha sido teniendo interés por el token de Shiba y lo estamos viendo con estos datos dice en Oceanía y en Europa, Shiba Inu también da paso a Terra Classic ha estado Terra Classic primero porque después de ese boom de precios pues lógicamente la gente ha estado buscando más información acerca de Terra Classic en Oceanía y en Europa vale, dice como señala en el estudio, las dos regiones más interesadas en las meme coins que hoy el título aún está en manos de Shiba son América Latina y África los usuarios de cada país siguen más de cerca la tendencia de este sector en particular además según los datos de CoinMarketCap podemos ver que en Shiba Inu sigue siendo una de las monedas más observadas independientemente de las condiciones del criptomercado en julio y agosto o sea quiere decir que da igual como esté el mercado, la gente sigue teniendo interés y aquí también pues tenemos bastantes inversores de hecho vamos a mirar aquí en tiempo real ahora mismo cuántos holders existen en el token de Shiba fijaros que estamos en 1.221.000 y recuerdo que el token de Shiba es uno de los tokens con más holders y eso también demuestra de que la gente está invirtiendo mucho en el token y que sigue holdeando el token de Shiba, no lo está vendiendo y obviamente pues eso son noticias muy positivas así que nada chicos, espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo